Mis hijos de 7 y 10 años pasan mucho tiempo en el celular. ¿Qué debo hacer? Usar la autoridad que Dios te ha dado. La Biblia dice, corrige a tu hijo entre tanto que hay esperanza. Tú lo corregirás, Gumbara, y no morirá. Quítale el teléfono, ponlo sobre el televisor y déjalo que lo use con tiempo limitado. Han descubierto, y puedes averiguarlo en las redes, que el mucho tiempo de los niños con el teléfono les da cáncer en los ojos. Miles y millones de niños en la China, en Asia, en Europa, África, Oceanía, están perdiendo la vista y sufriendo cáncer en los ojos por causa de las radiaciones que generan las redes, los teléfonos. Dale tiempo limitado a tus hijos. No permitas que tus hijos te manipulen a ti. Enséñalos, edúcalos. La Biblia dice, intruye al niño en el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!